Aloita es un surf resort implementado y pensado para un público más exigente. Aloita Resort es no solo un surf resort, Aloita Resort es también bueno para las familias y las mujeres, porque ofrecemos diferentes actividades, surrounded always by crystal water, palm trees and white sandy beaches. Aloita Resort opened in 2006. The resort is in Mentawai, on the island of Simakakan, close to the island of Sipora and the town of Tuapegiat. Aloita Resort offers very comfortable bungalows. Everyone has his own bathroom with hot water. We have air conditioning, we have water facilities with coffee and tea, free wifi for everybody and nice terrace, beachfront and everyone has his own private access to the beach. We also have the opportunity to have a meeting room for 25 people. We have a gift shop where you can find typical handicrafts or clothes. We have a really nice spa in the middle of the jungle. The spa is the right place to go after a long day surfing that you can relax and enjoy a traditional massage. Food in Aloita is always fresh and always different. Most of our food suppliers come from Mentawai. This place is a resort where the family environment is in the atmosphere of Aloita. We also organize two times a week barbecue. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The Aloita is a wonderful resort. There is a good food, cranberry, sesame root and sesame, until the end. Don't come here, you'll love it. We're here to commemorate our first year of friendship. y estamos teniendo una experiencia ótima aquí, el lugar es sensacional tiene altas ondas, da para aproveitar con la esposa tener momentos calmos y románticos este día ha sido bastante bueno hasta ahora esperando que el surf llegue pero creo que está casi aquí así que puede ser mejor de ahora Música we've got some really nice waves around here, we're right in the middle of the island chain so, y'know, to the north we've got the playgrounds area y we go down to Lance's right and left and bin tanks all those waves en el sur del sur de la isla. Luchy en una de las más quietas áreas, en cuanto a la gente en el agua. Los lugares de la base de la isla solo surfe en su local. En Alhuwita, aquí, el solo resort que viaja a la isla y surfe a la de las islas. Aquí hay un cross over y hay un poco de cruz en la isla y hacer viajes de día y cosas así. Poder ser capaz de saltar del barco al final del día y disfrutar. Alhuwita ofrece también el servicio del Diving Center. Nosotros somos el único centro de buceo en toda la menta guay. Acá cerquita tenemos muchos fondales, sobre todo en la isla que está justo de frente a nuestro resort a solo 5 minutos en barco veloz. Tenemos una isla muy linda para bucear que se llama Setan Island, donde hay mucha cantidad de peces y variedad de coral. Pero no es solo la posibilidad de bucear, sino también todas las personas tienen la posibilidad en nuestro centro Padi de aprender a bucear, simplemente haciendo el curso de buceo o también teniendo solo una experiencia que es muy, muy simple, donde la gente tranquilamente de la playa puede hacer un buceo y la primera experiencia abajo del agua. Nos organizamos el trekking en la isla de Sipora, es un día de trekking en el agua. Y con solicitud, podemos organizar también tres días de trekking en Sibirut para visitar las tribunas locales. Solo tengo una cosa para decir, estamos en el paraíso y el Aloita tiene un servicio maravilloso, personas muy legales atendiendo a gente el tiempo todo, llega del surfe con la comida pronta, maravillosa y altas ondas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!